Mutuvial es autoprotección para vehículos particulares, sedanes y pick-ups. Evite multas por la falta de cobertura de daños a terceros. Le cubrimos la responsabilidad civil hasta 750 mil pesos por daños y lesiones a terceros, gastos médicos para los ocupantes y hasta dos servicios de grúa por año. Si su auto no es de reciente modelo, tiene un valor inferior a 100 mil pesos, es legalizado y nadie le quiere brindar protección, Mutuvial es la solución, ya que puede tener cubierta la responsabilidad civil de su vehículo desde 250 pesos mensuales o una protección total desde 380 pesos al mes. Contamos con el respaldo de HDI Seguros, solicite su cotización con una llamada o a través de nuestra página web mutuvial.com. No damos servicio a transporte público.